Yo no protesto pormigo porque soy muy poca cosa, reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. A Dios pongo por testigo que no me deje mentir, no me hace falta salir un metro fuera de la casa pa' ver lo que aquí los pasa y el dolor que es el vivir. Estás escuchando Radio Popular La Revuelta, versión primero de mayo. Radio Popular La Revuelta, medio de comunicación independiente, alternativo, comunitario y autogestionado que se gesta en la región de Coquimbo y que nace al calor de los movimientos sociales y obtiene su temple durante la Revuelta Popular, poniéndose al servicio de los pueblos que se alzan en lucha para masificar el pensamiento crítico, la educación popular, el buen vivir y ser parte activa de la construcción de un nuevo mundo. Agrupémonos todos en la lucha final Y se alzan los pueblos con la internacional Agrupémonos todos en la lucha final Bienvenidas y bienvenidos a Radio Popular La Revuelta Hasta que la dignidad se haga costumbre El día de hoy, en pocas palabras, con Tito Tricot vamos a hablar sobre el primero de mayo y por qué se celebra esta fecha Hola Tito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Hoy día, cierto, venimos a hablar sobre el primero de mayo, ¿no es así? Y para el común de las personas quizás es un feriado más o un momento en el cual como trabajador tiene un día de descanso para juntarse con su familia, ¿no es así? Pero no todos saben del por qué se celebra el primero de mayo Entonces, Tito, ¿por qué se celebra el primero de mayo? Sí, mira, yo creo que tú has dicho una cosa que es importante que muchas veces los feriados se ritualizan acá no solamente en Chile, sino que en el mundo es decir, se convierten en un rito como la Navidad como otras celebraciones en que la gente simplemente lo utiliza como un día de descanso sin realmente saber lo que ello significa y en el día internacional del trabajador muchas veces eso también sucede Cuando tú decías en pocas palabras yo creo que hay que hay que decir un poco más sobre el tema de las palabras las palabras significan cosas signan cosas y están muy relacionadas con la historia con la memoria y también con el olvido Es un lugar común decir que las palabras se las llevan al viento pero yo creo que también que a veces no es tan así porque vuelven las palabras y sobre todo en Valparaíso donde hay tanto viento las palabras vuelven convertidas en escritura, en narrativa, en historia y a pesar que nuevamente, para repetir vuelven convertidas en este lugar común de que la historia la escriben los vencedores la escriben los poderosos y en este caso las clases dominantes vuelven escritas y distorsionadas como ellos la quieren escribir Y en el caso del 1 de mayo pasa un poco eso también El 1 de mayo se refiere a la represión y a la masacre que sufrieron los trabajadores, los obreros de fábricas en Estados Unidos precisamente donde en esa fecha, el 1 de mayo hubo huelgas en muchas fábricas particularmente en Chicago donde había muchos inmigrantes tanto locales como particularmente extranjeros que se establecieron en ese lugar donde existía mucha fábrica y por lo tanto más trabajo pero un trabajo en condiciones laborales muy precarias donde se trabajaba demasiadas horas o sea, hasta 18 horas se trabajaba en algunos lugares incluido niños, ¿no? entonces hubo una organización de trabajadores sindicalistas donde había comunistas, anarquistas en fin, socialistas, ¿no? y ellos se organizaron para llevar a cabo estas manifestaciones cuyas demandas fundamentales entre otras era el poder acortar las horas de trabajo es decir, el poder trabajar al menos 8 o por lo menos 8 horas diarias y después pudieran tener descanso en fin o sea, aquello que se trabaja hoy día en muchas partes del mundo esas 8 horas diarias que uno le da por sentado provienen realmente de esas grandes manifestaciones que fueron reprimidas por la policía sus dirigentes fueron encarcelados fueron condenados a cadena perpetua o ahorcados por lo menos 8 de ellos los grandes dirigentes los más conocidos fueron ahorcados y gracias a eso entonces gracias a ellos comenzó todo este este gran movimiento por por ejemplo la reducción de las horas de trabajo eso sucedió el primero de mayo en Estados Unidos ¿no? y de ahí en adelante a fines a fines del siglo 19 esto fue en 1886 a fines del siglo 19 después comienzo el siglo 20 en diferentes partes del mundo comienza entonces este movimiento de los trabajadores y fue en 1889 que la internacional comunista en que se declara el primero mayo como el día internacional de los trabajadores y de ahí en adelante entonces comienza a celebrarse en diferentes partes del mundo el día el día internacional de los trabajadores como una forma de rememorar lo que hicieron aquellos pioneros para que defendieron los derechos de los trabajadores y eso es lo que se hace hasta el día de hoy y que hacen los pueblos y cuando yo te hablaba de de la historia de la memoria y también del olvido es porque por ejemplo uno de los pocos países donde no se celebra ni se conmemora esto es en Estados Unidos precisamente en el lugar donde aconteció todo esto es uno de los de los países donde no no se conmemora esto otro país es Canadá por ejemplo otro país es Nueva Zelanda es decir en esos países que son que fueron parte de las colonias de Gran Mecaña por ejemplo no se celebra esto y se le cambió el carácter y se celebra lo que se llama el día del trabajo que es algo muy distinto a decir el día de los trabajadores que es donde se celebra en muchas partes del mundo en muchas partes también con celebraciones multitudinarias en alguna parte como en Cuba por ejemplo donde puede marchar un millón de trabajadores ¿no? entonces es interesante que hoy en día todavía todavía en muchas partes del mundo a pesar de que ha pasado ya bastante tiempo que en muchas partes del mundo sean los pueblos sean los trabajadores organizados sean los sindicatos los sindicatos perdón los que sigan luchando por estas ocho horas porque hay muchos hay muchos lugares ¿no? donde se sigue se sigue trabajando mucho más que eso se siguen se siguen vulnerando los trabajos las condiciones laborales y el trabajo de los obreros los trabajadores de las mujeres de los de los pueblos originarios por ejemplo ¿no? entonces entonces a pesar de que ha pasado el tiempo y a pesar a pesar del sacrificio de aquellos que comenzaron esta lucha en en Estados Unidos y donde se reprimió y se mató a gente porque a pesar de los dirigentes que ahorcaron y y y los conocidos como los mártires de Chicago también hubo represión asesinaron gente y hubo muchos muchos heridos también ¿no? por parte como producto de la represión policial en esos días de de mayo de 1986 en muchas partes del mundo hoy en día hoy en día se sigue se sigue luchando en otras partes del orbe por reducir reducir por ejemplo la esclavitud por ejemplo reducir el hecho de que hoy día hasta el día de hoy se estima que hay alrededor de 160 millones de niños 63 millones de ellas de ellos son son mujeres son niñas entonces el trabajo infantil sigue existiendo por ejemplo ¿no? en el año 2023 en Chile para hablar de nuestro país existe la tercerización y la precarización del trabajo existen pensiones miserables en fin en fin es decir no todo ha cambiado el capitalismo comenzó en el siglo más menos más menos en el siglo XV cuando o sea la expansión del capitalismo comienza comienza cuando se se invade se invade lo que lo que ellos llamaron América aunque se llamaba Bayala por los por los pueblos originarios entonces comienza ahí comienza la extensión del comienza la extensión del comercio del comercio internacional en fin como estos en pocas palabras no podemos extendernos más pero pero ya tiene no sé 300 años el capitalismo 300 400 años y todavía no cambia la situación de los trabajadores de los trabajadores del mundo excepto en algunas partes en algunas partes donde pueden tener una mejor situación de vida que en otros pero existe pero persiste la pobreza persiste la desigualdad la desigualdad social persiste la desigualdad en la educación en la salud es decir el primero mayo sirve para visibilizar la situación injusta de los trabajadores en términos como decía de educación de salud de pensiones y eso también acaece acá en nuestro país entonces son los pueblos los pueblos del mundo los que todos los primeros de mayo salen a la calle para para decirle a todos y a todas de que hay un trabajo pendiente y un trabajo muy grande que es que no solamente un día hay que luchar por los derechos de los trabajadores sino que todos los días porque el capitalismo está depredando el mundo y aquí hay humanos sin derechos eso en muy pocas palabras estás escuchando Radio Popular La Revuelta los medios de comunicación masiva están al servicio de los poderosos nosotras y nosotros al servicio del pueblo Radio Popular La Revuelta hasta que la dignidad se haga costumbre Estamos con Paula Ceballos Huerta compañera de la red feminista del libro de Coquimbo y autora coautora del libro Mujeres Trabajadoras del Arte en la región de Coquimbo un panorama económico laboral social y de salud con perspectiva de género Paula querida si nos pudieras comentar a grandes rasgos el trabajo que conllevó la investigación que desarrollaron ustedes para publicar este libro y algunas de sus principales conclusiones desafíos que apuestan tras su publicación Muchas gracias querida Luz por la invitación Bueno el libro Mujeres Trabajadoras del Arte en la región de Coquimbo es un resultado de un trabajo bastante extenso que parte el año 2020 cuando comienza la pandemia y nos damos cuenta que perdemos comunicación con las compañeras trabajadoras del arte no no teníamos ninguna información de lo que estaba ocurriendo sabíamos no más que nosotras por el hecho de ser mujeres y trabajar en cultura todo se había precarizado mucho más y por lo tanto eso repercutió y repercutía en lo que estaba ocurriendo con ella pero solamente estaba a un nivel de intuición de hipótesis por decirlo de alguna manera y nos lo arrojamos a la misión de comunicarnos con ellas por medio primero de una consultar si las instituciones tenían base de datos esa fue la primera barrera porque no dimos cuenta que nadie tenía base de datos de las trabajadoras de la región de Coquimbo y eso claro representó un obstáculo sin embargo el bola de nieve el boca a boca terminó por ayudarnos a que la encuesta se difundiera esta primera etapa que fue más encomunada con la Universidad Central y más específicamente con María Gloria Cayulev fue autogestionada tuvimos los datos analizamos los datos en conjunto con María Gloria y bueno y un equipo también que nos apoyó Margarita Cortés que nos apoyó desde la universidad y vimos nos dimos cuenta que había una información valiosa que debía ser difundida que debía ser además profundizada porque en esta primera etapa teníamos solamente los números principalmente cuantitativo entonces por lo tanto también requería sentíamos nosotras esa otra parte que significaba el encuentro con las mismas compañeras que habían respondido a la encuesta entonces dijimos bueno esto tiene que tener una segunda etapa sin embargo los recursos son limitados así es que dijimos bueno habría que ver si es que hay algún financiamiento que pudiera apoyarnos en esta segunda etapa y ahí fue cuando dimos con el gobierno regional en la línea editorial y adjudicamos adjudicamos ahí para poder desarrollar el libro el libro cuenta con con la primera etapa esta preliminar que era aquella de base cuantitativa y que nos permitió desplazarnos a cuatro comunas de la región donde hubo más prevalencia en la respuesta que fue los Dilos Montepatria La Serena y Ovalle y todo eso bueno finalmente terminó en conformar el libro que tiene como desafíos y como conclusiones primero que llegue a la mayor cantidad de personas posibles nosotras afortunadamente con este fondo pudimos imprimir mil ejemplares mandarlos a hacer una imprenta editorial para que pudiéramos tener la posibilidad de distribuirlo en los mayores lugares posibles y que sobre todo haya una información sobre primero histórica que va a significar finalmente esto del estado en el que nos encontrábamos como trabajadoras precarizadas el estudio y el libro se representan cinco dimensiones bueno la primera es la caracterización donde también pudimos dar cuenta de un panorama general global porque llegamos a las 16 comunas indagar sobre el ámbito laboral económico en el desarrollo de la labor artística la salud de las trabajadoras era muy importante no solamente si se habían contagiado o no con COVID sino que en qué estado se encontraba su salud las desigualdades y violencia en el trabajo del arte pensando siempre que estamos circuncritas a esa área y finalmente acciones redes y vida comunitaria que allí nos entregó datos alentadores a diferencia de los anteriores que nos daba cuenta de la precarización en tanto la informalidad también que muchas veces tiene el rubro por otro lado nos alentaba a que la vida comunitaria la vida en redes principalmente en organizaciones feministas había dado por lo menos una esperanza ante esta crisis tan devastadora que fue la pandemia ¿no? Somos Radio La Revuelta Especial Primero de Mayo ¡Vivan los trabajadores y trabajadoras! Les habla Gloria Muñoz Soy directora de Desinformémonos un medio que se ubica en México pero que cubre las luchas de América Latina y bueno yo les quiero mandar un saludo muy grande un abrazo muy fuerte toda mi admiración a la comunidad de La Serena y a todos los que nos escuchen aquí en Radio Revuelta un abrazote por todo este esfuerzo comunicativo Mi nombre es Nelson Mellado soy presidente del capítulo médico del hospital de Coquimbo y soy secretario del departamento de Derecho Humano del Colegio Médico Regional La Serena Sobre la convocatoria de la CUT para la movilización del 11 de abril se puede señalar lo siguiente concordamos en varios puntos en lo que es el manifiesto social haciendo énfasis que la enfermedad principal y endémica de nuestro país en este momento es la pobreza y la marginalidad dentro de esta movilización hubieron una serie de puntos que fueron más gremiales como un nuevo modelo de carrera funcionaria y el mejorar las condiciones económicas de nuestro personal sin embargo hay mensajes importantes como por ejemplo el fortalecimiento de la salud pública como les decía dentro de este contexto el cambio del sueldo mínimo aún no suficiente suficiente para la alimentación suficiente para la previsión suficiente para la movilización son requisitos mínimos y nosotros queremos avanzar en superar la marginalidad hay que superar la brecha salarial entre lo público y lo privado también evitar las brechas entre hombres y mujeres tiene que haber por supuesto una política de generación de empleo porque eso es uno de los puntos que reclamó la CUT y para esto hay que recordar en lo que fue la historia el pan Marshall en Estados Unidos y la instalación de la Corfo acá en Chile al mismo tiempo necesitamos recuperar la industria para que hayan más empleos y mejores empleos más seguros para los trabajadores también por supuesto que hay que insistir en hacer una buena reforma tributaria para mejorar la distribución del ingreso y esto mejora la salud y mejora las pensiones después de tantos años que hemos estado en este sistema neoliberal está claro que el sistema capitalista no soluciona los problemas sociales sino que a su vez los acrecienta acrecienta la diferencia entre ricos y poder dentro de este contexto coincidimos en no dar rescate financiero a las AISAPRES y utilizar dichos fondos para mejorar la salud estatal que son al final los que suben los estándares de la salud a nivel nacional el enfrentar la crisis de seguridad como se ha hecho hasta el momento como quien toma más medidas más severas donde limitamos más la libertad pareciera que no fuera la línea correcta sino lo que hay que superar es la marginalidad y que es la marginalidad es como el modelo que se hizo durante la dictadura en donde a los pobres se dejaron en ciertos sectores para que no se juntaran con el resto de la población entonces eso crea resentimiento y deja a una buena parte de la población fuera de lo que es la educación el progreso del trabajo entonces una vez que tengamos un sistema más equitativo más justo más distributivo como les decía donde se recupere un poco lo que era el proyecto social que se dividió hasta 1983 con la unidad popular es que podremos avanzar más en lo que es una mejor salud para Chile eso es otra cosa que me preguntaba ¿cómo se viene el primero de mayo? la verdad que es una interrogante porque dentro de todo este modelo de propaganda de empezar a difundir ciertos productos para que la gente los compre y los compre y los compre y se va llenando de deuda en la tarjeta de crédito en la cuenta corriente no sé si este primero de mayo estaremos en condiciones de dar una respuesta fuerte hacia todas estas injusticias que se presentan lo que sí tenemos que recuperar es lo que decía Gramsci que es el asunto de ir a hacer la contracultura como quien dice en donde ir en el discurso ir echando abajo las posibilidades de que este sistema pueda dar solución a los problemas sociales ¿algún llamado a la comunidad? por supuesto tenemos que seguir insistiendo como el mar frente a la roca insistir 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 con las reivindicaciones sociales mínimas para que la gente ya no sufra más y tenga un sistema más justo así que hay que seguir insistiendo en uno de los libros importantes de la historia política en Chile es la realidad médico social en Chile de Salvador Allende en donde ya denunciaba estos problemas han pasado 70 años desde ese libro la realidad médico social en Chile y todavía esos problemas no se han solucionado totalmente así que hay que insistir no es un sistema más justo igualitario más fraterno saludos mi nombre es Pablo de la editorial La Fogata estoy participando aquí de los eventos de América Latina desde abajo y quiero mandar un cálido saludo a toda la gente que está escuchando Radio La Revuelta Radio Popular La Revuelta hasta que la dignidad se haga costumbre hola buenas me da su nombre por favor Patricio López San Francisco don Patricio presidente regional de ANEF Coquimbo pecado don Patricio cuénteme cómo está el gremio actualmente con estas políticas y cómo lo ha tratado estos años de gobierno a ver la verdad es que se nos han hecho muchas promesas que no se han cumplido y es justamente lo que estamos exigiendo hoy que se sienten a trabajar con nosotros y ver todos los temas que están pendientes que se prometieron y no se han cumplido tenemos derecho para los trabajadores que se están yendo jubilados y desgraciadamente las leyes están venciendo el próximo año y aún no se han sentado a trabajar hay otros temas como el 40 horas que ya se está aplicando en el sector privado pero a los públicos no se nos está aplicando entonces son temas que necesitamos resolver prontamente muchas gracias Patricio cuénteme de aquí al primero de mayo cómo se están preparando cómo se sienten para conmemorar el primero efectivamente nosotros ya tenemos una agenda de trabajo pero esto lo que es es un paro de advertencia nosotros el día lunes tenemos otro hito que es la entrega del petitorio al presidente de la república en la moneda y de ahí empieza toda nuestra agenda a trabajar efectivamente estamos esperando que se nos reciba y poder trabajar con ellos entonces el lunes vamos a tener alguna noticia si existe este paro se transforma indefinido podría ser de advertencia ¿no? sí, podría ser pero no adelantamos en absolutamente nada porque tienes que tener claro a nosotros nos duele hacer paro somos servidores públicos por convicción nos gusta y cada vez que no podemos atender a nuestra gente nos duele y es eso por eso nos duele tanto hacer un paro pero nadie nos está regalando nada tenemos que luchar por nuestros derechos así que tenemos que seguir adelantando así Patricio y el gremio ¿cómo está para el primero mayo? ¿qué se viene? ¿qué van a hacer? ¿dónde se van a congregar? bueno, eso todavía lo estamos viendo por lo general quien nos convoca es la CUT y así que estamos a la espera del llamado de ellos para poder participar ya pues muchas gracias Patricio que le vaya muy bien muy bien gracias estás escuchando Radio Popular La Revuelta desde el cobijo de La Revuelta nuestros intrépidos revoltosos y revoltosas informando y registrando para el mundo Radio Popular La Revuelta hasta que la dignidad se haga costumbre Relevancia histórica del primero de mayo El primero de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras el motivo se relaciona a los hechos en torno a una gran huelga obrera iniciada el primero de mayo de 1886 en Estados Unidos cuyo epicentro fue la ciudad de Chicago las reivindicaciones del movimiento obrero giraban en torno a la jornada de 8 horas laborales en una realidad donde las jornadas iban de 12 a 14 horas diarias de trabajo 6 días a la semana La consigna central que circuló para firmar la protesta era 8 horas de trabajo 8 horas de reposo 8 horas de recreación Los hechos más álgidos se desarrollaron los días posteriores al primero de mayo El 3 de mayo la policía reprimió un mitin en las afueras de las fábricas McCormick provocando 6 muertes y dejando 50 heridos August Spice dirigente anarquista y testigo de los hechos señaló Los amos han soltado a sus abuesos Mataron a esos pobres porque ellos al igual que ustedes tuvieron el valor de desobedecer la voluntad suprema de sus patrones Los mataron porque osaron pedir que se acorten sus horas de trabajo El 4 de mayo en la plaza High Market de Chicago durante un mitin donde anarquistas y socialistas agitaban con discursos se oye la explosión de una bomba que dejó a un oficial muerto La policía abrió fuego contra la multitud asesinando al menos a 38 obreros y dejando más de 115 heridos Luego de ello se multiplicaron las protestas y el gobierno declaró estado de sitio Durante el toque de queda se detuvo a diversos dirigentes anarquistas como August Spice Michael Schroff George Engel Adolf Fischer Louis Ling Samuel Filden Oscar Nevey y Albert Parsons Todo ello en un gran despliegue periodístico donde se mostraban supuestas pruebas incriminando a los dirigentes y se celebraban sus detenciones El proceso Su judicial estuvo lleno de irregularidades y terminó con cuatro de ellos condenados y colgados en la horca Spice Fischer Engel y Parsons Ling apareció dinamitado en su celda antes de la sentencia y fue presentado como un suicidio Finalmente Filden Schroff y Nevey terminan siendo absueltos por lo insostenible de su juicio político la gran presión internacional de la solidaridad obrera y el peso de los hechos Años después el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París en 1889 declara el primero de mayo como una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago El primero de mayo y el movimiento obrero en Chile En nuestro país el movimiento de trabajadores y trabajadoras crece y toma forma en los centros mineros del norte así como en puertos y grandes ciudades Los artesanos portuarios y obreros fueron sus protagonistas siendo las mutuales mancomunales y sociedades de resistencia sus primeras formas de organización Los hechos del primero de mayo en Chicago fueron difundidos en la prensa obrera durante los años posteriores El año 1903 el marítimo Antofagasta señalaba La lucha se declaró entonces en Chicago entre el capital y el proletario siendo víctima de estos verdugos ocho de sus más caracterizados compañeros Asimismo en 1925 el diario Justicia de la Federación Obrera de Chile señalaba Muy pronto el proletariado podrá intentar en este país reemplazar el actual régimen capitalista por uno más igualitario más justo más humano Ese mismo año fue la primera ocasión en que este día se determinó como feriado La lucha La lucha del movimiento obrero venía germinando con fuerza junto al naciente siglo XX A partir de ello se desarrolla una escalada de movilizaciones la huelga portuaria el movimiento obrero popular que han permeado las reivindicaciones y ganadas del pueblo en su confrontación a las estructuras de dominación capitalista Derecho al descanso dominical a mejoras en las viviendas obreras la ley de accidentes del trabajo y las ocho horas de trabajo fueron parte de las reivindicaciones iniciales logradas por la lucha obrera Frente a estos hechos creemos necesario hacernos algunas preguntas ¿Cuánto hemos avanzado o retrocedido desde la realidad laboral de 1886 en cuanto a jornada laboral? ¿Cuánta conciencia existe respecto a la relación entre los pocos derechos sociales y dignidad laboral existente con la lucha obrera dada por la clase trabajadora? ¿Qué necesidades de hoy son centrales para pensar las luchas de los trabajadores y trabajadoras del presente? ¿Cómo podemos avanzar en desmontar las condiciones sociales que favorecen la explotación de unos pocos por sobre las grandes mayorías que producen la riqueza de los países? Relevancia histórica del primero de mayo es un documento elaborado por la escuelita popular Teresa Flores en base al libro Los sucesos de Chicago y el primero de mayo en Chile de Mario Garcés y Pedro Milos Eco Educación y Comunicaciones y la información extraída del sitio www.memoriachilena.cl Estás escuchando la radio popular de la revuelta especialmente para el primero de mayo Hola agradezco agradezco el espacio que me dan para poder dar una opinión y una reflexión en torno al proyecto de ley Salacuna Universal aquí aquí desde mi experiencia como educadora de más de 20 años transitado por las diferentes reformas a la educación parvularia contemplado desde las bases curriculares que se actualizaron últimamente en el año 2018 y hoy día debatiendo en el proyecto de ley de Salacuna Universal en el cual explica en el artículo 203 algunas condiciones para poder acceder a esta Salacuna Universal más que nada esto está enfatizado en el código del trabajo como un derecho laboral adquirido en condiciones para aquellas madres que tienen hijos menores de dos años y que requieren un cuidado para poder acceder a este derecho comentar que en este proyecto de ley se deroga la condición de que sean 20 trabajadoras y se masifica sin número sin cantidad sino que todas las trabajadoras hijas de menores de dos años los dueños de las empresas tienen la obligación de resguardar el acceso a esta salacuna pero el concepto de salacuna hoy día se tergiversa y se agrega un nuevo componente que son cuidadoras que ingresarían a un registro nacional de cuidadora que estaría resguardado por el ministerio de desarrollo social y familia este este registro de cuidadora son las personas que no estipula la ley cuántas o qué especificidad va a tener sino que son se derivan como cuidadoras que pueden estar dentro de un espacio local o vecinal al cuidado de este niño esta reforma al artículo 203 incluiría además un anexo del 0,1% de las imposiciones de los trabajadores y trabajadoras a nivel nacional que lo recaudaría y lo administraría la tesorería general de la república esta tesorería general de la república a su vez lo administraría a través de una sociedad administradora que es la que va a otorgar y administrar las prestaciones del beneficio que establece esta ley esta prestación se crearía esta figura de administradora de estos recursos y le pagaría directamente a los empresarios por el cuidado de estos niños menores de 2 años ¿cuál es el sentido de la ley? es propiciar espacios laborales de igualdad podríamos decir de acceso a ofertas laborales para las mujeres en el sentido desde la educación parvularia desde la especificidad de nuestra labor docente que hoy día tenemos dentro de los jardines infantiles vienen de Pedro a la labor y el sentido y el corazón de la educación parvularia porque hoy día los jardines infantiles que son parte de una educación gratuita que está garantizada por el estado a través de los jardines Junji BTF y Fundación Integra está a cargo de educadoras técnicos de nivel superior y que todas tienen una formación tantas universitarias como también de institutos de profesionales técnicos en este sentido la reforma de esta ley viene a disminuir la calidad y solamente a hablar de cuidado de niños y el acceso a la educación y bienestar de los niños quedaría solo como una alternativa mixta por lo tanto entraríamos a competir por el cuidado de niños en despedir de una educación de calidad insisto la alimentación estaría resguardada solo por una nutricionista siendo que nosotros como institución de los años que hemos logrado desde el inicio de la existencia en nuestro país de la Junge ha estado a cargo del estado a través de la Junaev que cumple toda la calidad en relación a caloría variabilidad de la alimentación y calidad de esta alimentación en tanto esto es un desmedro nuevamente como lo mencionaba anteriormente en lo que es bienestar lo que es aprendizaje y lo que es alimentación por tanto hoy día no resguardamos que las compañeras trabajadoras puedan acceder libremente sin saber cuál es la calidad del cuidado que van a tener estas personas además es importante mencionar que en esta ley solamente pueden acceder las trabajadoras independientes que tengan seis o más cotizaciones dentro de doce meses del año en un año que puedan cotizar seis o más veces por tanto todas las independientes que son trabajadoras informales no tienen acceso a este beneficio y también deja fuera a todas las trabajadoras del sector público en tanto ya no ya no es universal si se dan cuenta entonces es una ley que tiene bastante objeciones y por tanto el gobierno hoy día tiene fecha tope al 6 de mayo para poder hacer modificación a este proyecto de ley lo que nosotros estamos pidiendo desde la educación parvularia que definitivamente este proyecto sea rechazado porque no podemos permitir que en condición de los hijos pueda a sacrificio de los hijos las madres accedan a un espacio laboral sin resguardar las condiciones en aprendizaje como lo digo en bienestar en alimentación y en cuidado de los niños por personas que no son idóneas del área de educación parvularia nuevamente la educación parvularia es manoseada las educadoras de parvularia quedamos en un espacio de negacionismo no existimos para nadie y toman decisiones áreas económicas sobre una educación que hoy día es tan potente y tan necesaria para construir y aportar en este país a la primera infancia sensible esa es mi aporte y gracias por el espacio saludos radio popular la revuelta medio de comunicación independiente alternativo comunitario y autogestionado que se gesta en la región de Coquimbo y que nace al calor de los movimientos sociales que obtiene su temple durante la revuelta popular poniéndose al servicio de los pueblos que se alzan en lucha para masificar el pensamiento crítico la educación popular el buen vivir y ser parte activa de la construcción de un nuevo mundo agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con la internacional agrupémonos todos en la lucha final dispensen me la chiquilla si me hay salido del tema es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla que más está la sopa y pilla para el pobre ya no hay razones hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas y claro esto a mi me pica igual que los sabañones a mi Gracias.